hola amigos gracias por estar de nuevo acá en su canal de mantenimiento impresoras del día de hoy tenemos una smart hand 530 a esta les vamos a mostrar el día de hoy cómo solucionar el famoso camino de hormigas también el atasco en la bandeja de salida cuando tenemos una impresora que atasca 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 y no sabemos el por qué aquí te vamos a dar la solución para eso ya previamente en esta máquina hemos retirado lo que es el sistema de recargas continuo ahora nos falta quitar lo que es la guía esta que vemos aquí que es la bandeja o la parte por donde sale el papel ya el último paso antes de que lo suelte en la bandeja de entrada para eso en esta impresora vamos a terminar de quitar la parte delantera del chasis donde encontramos la compuerta que nos da acceso esta que nos da acceso a los cabezales para que por si de pronto no lo han visto pueden ver nuestros otros vídeos tenemos un par de vídeos donde les mostramos cómo retirar la impresora hasta este punto para eso entonces aquí como ven con nuestro estornillador torf estamos retirando los tornillos en este caso son seis tornillos que hemos de retirar aquí para poder retirar la parte delantera de la impresora aquí es no es el panel es la bandeja frontal donde está la que cubre esta que vemos aquí cubre la parte de los dispensadores de tinta y también está la tapa que da acceso a los cartuchos simplemente después de retirar estos tornillos aquí ya podemos ver la parte que les deciden vemos que aquí están las dos bandejas tanto la frontal principal como la tapa de los cartuchos aquí entonces este soporte que vemos aquí este plateado este riel que está aquí es el que debemos de retirar porque aquí es donde pasa la hoja y cuando hay un atasco se presenta en esta zona cuando no está en la parte de atrás para eso vamos a retirar este tornillo que está aquí para retirar esta chapita luego vamos a retirar el tornillo siguiente aquí se nos movió un poco pero no importa eso es por efecto del mismo resorte que tiene aquí que ya les voy a mostrar luego retiramos este otro tornillo donde también hay otro soporte metálico mírenlo acá sé que parece que fuera tiene como forma de llave y luego este otro tornillo aquí habiendo retirado esto ya tenemos aquí prácticamente suelto lo que es la zona de salida donde encontramos los dos resortes que le mencionan en el que son dos resortes crues eran uno a cada extremo y son los que permiten que baje y suba la bandeja dependiendo de la configuración o el gramaje del papel cuando es muy grueso se expande un poquito más para que el papel pueda salir aquí vamos a encontrar que hay un pestillito blanco lo retiramos lo tiramos de este pequeño pestillito que nos permite zafar el riel que tiene estas gomitas negras pero amigos mantenimiento impresora suscríbete a nuestro canal si estos vídeos te están haciendo de utilidad recuerda que si tienes dudas comentarios o preguntas o sugerencias las puedes hacer en la caja de comentarios leemos todos absolutamente todos los comentarios y estamos respondiendo todos los comentarios de nuestros suscriptores a la menor brevedad aquí podemos ver entonces lo que les decía ese es el mecanismo por donde sale el papel y aquí vemos estos pequeños rodillitos pequeños que son los que dejan la famosa huella de hormigas lo que hacemos aquí es retirarlos y limpiarlos también aquí podemos ver que ya prácticamente desarmamos otra porción de la impresora miren aquí ya que tenemos la impresora prácticamente desarmada solamente nos falta desarmar la zona de la al lado contrario de la estación de limpieza que es donde están los engranajes recuerdan suscribirse a nuestro canal darle like que eso nos ayuda muchísimo listo amigos como ya terminamos con el proceso desmontado esto que vemos aquí esta parte negra es porque el papel pasa por debajo de ella y va en esta posición si en que ya tiene dos asquitas hacia los lados va en esta posición ahora les vamos a mostrar cómo volver a armar todo este sistema de hacer un vídeo un poco acelerado y corto porque como ya hemos hecho varios vídeos de esta serie no creemos tanto vídeos de lo mismo tiene ganada no es que demanda solamente hace vídeos de esta empresa para que vean que tenemos conocimiento de la impresora y también para que ustedes se nutran de ese conocimiento miren aquí estamos volviendo a poner el pestillo blanco que les decía miren que él aquí tiene una especie de resorte lo elongamos un poco para que la parte metálica entre en el rodillo ese que tiene las gomitas negras aquí tratamos de encajarlo por este lado si vemos que es un poco difícil de hacerlo de esta manera en que aquí ya yo lo presiono con el dedo y ya queda en su posición pero también lo podemos hacer girando del otro lado miren aquí es el resorte que les digo ella entra en esta parte y este es el pestillito lo único que tienen que fijarse es que case perfectamente con el chasis metálico así como ven aquí lo logramos enchazar le hacemos leve presión con el dedo para que quede asegurado viéndolo aquí desde la perspectiva miren que es simplemente ahí está lo ponemos lo enchazamos ahí y no es más ahora ponemos los resortes recuerden que los resortes tienen su lado el lado más angosto pues el lado donde está más recogido el resorte va hacia abajo la donde está más estirado el resorte va hacia el lado contrario después de haber puesto esos resortes aquí lo que vamos a hacer es atornillarlos ella tiene aquí dos tornillos pero antes de eso debemos de fijarnos que esta parte negra que bien asegurado en aquí lo que hacemos es intentar bajarla un poco para ahora sí empezar a ponerle los tornillos pero en lo que les decía ya va como metían unas aspitas que hay aquí va el resorte y ponemos aquí el primer tornillo este tornillo que va a ser agarra la parte metálica con la parte plástica sea el papel pasa por el medio de esos dos ya previamente pues ya lo que hicimos fue lavarlos ya en otro vídeo les mostraré cómo se hace ese lavado pero es muy básico lo único que tienen que hacer es usar isopropílico puede ser o incluso limpia vidrios lavarlo bien tiene ahí como una especie de de micro púas es como un círculo con unas púas pequeñas que agarran el papel y lo van jalando hacia afuera a medida que lo van jalando si éstas se ensucian a veces porque el papel sale muy mojado porque usamos tinta de mala calidad él se humedece de la misma tinta y entonces ya la hoja siguiente y las que sigan si es mucha la humedad van a quedar empregnadas con ese punteo de la misma máquina cada que la máquina agarra el papel para pasar van a notar que deja unas huellitas como un puntico seguido esas son las famosas huellas de hormiga que llamamos aquí como ven ella trae un bracito un soportico a este lado de color negro debemos encajar la parte metálica justo ahí y luego hacia el otro extremo lo que tenemos que fijarnos es que el resorte quede en su posición ya después de esto lo que nos procede es atornillar aquí había puesto un resorte al revés por eso no casaba bien entonces ahora lo que hizo fue cambiarlo recuerden amigos mantenimiento impresora suscríbete a nuestro canal recuerden que somos proveedores de partes y suministros originales para todo tipo de impresoras estamos ubicados en la ciudad de medellín si de pronto tiene algún tipo de impresora y quieren que la reparemos o no son capaces de repararla o quieren que le hagamos algo como existe el proceso de mantenimiento o corrección nos pueden contactar a nuestra línea de whatsapp que aparece al principio y al final del vídeo y ahí les daremos los datos de nuestra dirección para que la hagan llegar o para programarle la recogida mantenimiento impresoras como les decía entonces aquí ya después de haber puesto bien el resorte en su posición ahora sí procedemos a atornillar aquí hacemos un poco de presión con una mano hacia abajo y con la otra atornillamos porque si no el mismo resorte de hacer que esa parte se no levante y no quede bien fija en su posición recuerden que este tornillo solamente va en la parte metálica y en el chasis directo de la máquina hay como una especie de columna donde se pone el tornillo miren que aquí el resorte hace su trabajo de bajar y subir esto funciona igual para cuando ponemos la bandeja que da acceso a los cartuchos porque esa bandeja al bajarse tiene un vestido que hace esta misma acción de resorte de bajar y subir aquí lo que estamos haciendo en este momento entonces poniendo las chapitas recuerden eso tiene una única posición no hay forma de que es que lo puse al revés no me casa no la ponemos exactamente en su posición no tiene otra forma incluso el mismo dibujito de la chapita que les digo que aparece una llave está dibujado en el riego aquí como ven en esta también es lo mismo si ven que tiene un orificio alargado y luego tiene tres hacia los lados que forman como una media lunita esos tres orificios tienen ahí una punta de la parte del chasis que en casa directamente hay esa no hay forma de ponerlo al revés luego ya vamos a poner aquí lo que es la parte externa de la máquina miren el bracito que les decía si lo ven aquí este bracito negro que hay uno a cada extremo en que solamente con presentarlo el baja de una vez presiona el resorte y baja lo que es todo este riel de la parte de la bandeja de salida aquí lo que vamos a hacer es ponerle sus respectivos tornillos recuerden que para este caso son seis tornillos los ponemos todos yo siempre arrancó poniendo los tornillos que están más cerca al riel porque son los que me van a ayudar a sujetar los dos las dos piecitas de los extremos para que no se me vaya a mover y luego no se me vaya como a correr el resorte mantenimiento impresoras tu canal de reparación de impresoras desde medellín colombia también muy agradecidos con todos los que se han suscrito a nuestro canal día a día vemos el crecimiento del canal cosa que nos tiene muy contento también el registro de las personas que a diario en nuestro canal lástima que de más de 7000 que lo ven en un día solamente se suscriben 10 o 15 pero eso no sirve cualquier garita de arena sirve como aporte mantenimiento de impresoras aquí terminamos de poner nuestros tornillos y ya continuamos con el armado de la impresora que lo pueden ver en nuestros otros vídeos y en el vídeo que les dejo aquí en la parte de arriba verdad suscríbete a nuestro canal comparte y activa la campanita para que nos ayudes a crecer mucho más